La Casa de los Abuelos En un país de una cultura diferente, sin hablar el idioma, encontramos que es uno de los motivos por los cuales las personas mayores se aíslan. Entonces es uno de los objetivos con los que empezó este proyecto maravilloso que nos ha beneficiado a todos. Y realmente no es trabajo individual, es un trabajo de grupo. Hemos aprendido a ser comunidad, a apoyarnos unos con otros, a olvidarnos de las diferencias y poner nuestro mayor empeño y nuestro cariño en las cosas que nos acercan. Todos los seres humanos necesitamos amor, abrazos, ser reconocidos, ser aceptados. Y todo eso es lo que nos mantiene siempre vivos, siempre activos, siempre con deseos de saber más. Además los talentos de cada ser humano es la manera de compartirlos. No todos lo sabemos todo, pero siempre hay riqueza en cada ser humano. Gracias ha sido un trabajo de comunidad muy hermoso. La razón fundamental por la cual nosotros nos decidimos a crear esta organización llamada Casa de los Abuelos, fundamentalmente se debió a la necesidad de buscar un lugar para que las personas mayores tuvieran la posibilidad de reunirse, de compartir, de crear actividades que ellos pudieran sentirse realmente acompañados por otras personas, pero fundamentalmente también por la necesidad que ellos tenían de compañía, de socializar con otras personas y no quedarse en la casa a veces, muchas veces, sola y sin compañía de algún tipo. Creo que la Casa de los Abuelos ha cumplido esa misión. A nosotros nos tocó la primera parte, pero bueno, esta es una situación. La Casa de los Abuelos hoy día, desde aquel momento muchas personas la apoyaron, pudimos avanzar rápidamente gracias a la colaboración de muchas personas y hoy día todavía sigue de esa manera. La Casa de los Abuelos representa eso, la unidad entre las personas, la colaboración y la satisfacción de reunirse unos a otros y conversar y poder ampliar todas las actividades que ellos necesitan para su vida particular. La Casa de los Abuelos fue fundada pensando en las personas de la tercera edad latinoamericana, que nos sentimos muy solas y estamos aisladas de nuestras familias y aquí encontramos en la Casa de los Abuelos un grupo familiar con el cual compartir. Qué importante es para la gente latina llegar a un país como Canadá, que abre las puertas a todo el mundo, pero para el sector de los adultos mayores, tener este espacio de convivencia y tener o formar parte de una comunidad de gente mayor es básico, es fundamental, porque la gente normalmente a nuestra edad tiende a deprimirse, tiende a estar triste y la Casa de los Abuelos es una organización, el club, el club donde todos, una gran comunidad de latinos convivimos, de gente mayor, hacemos actividades, vivimos, nos permitimos, nos permiten vivir y ser parte de esta comunidad que Canadá nos acoge mucho.